Vamos a jugar Golgari Ramp, un mazo verde-negro que busca acumular la mayor cantidad de tierras posibles para jugar múltiples hechizos por turno. Es muy parecido al mazo de tortugas que ya pudimos ver recientemente, pero también llevamos 4 flor coraza fecunda, en la otra ocasión llevábamos únicamente 2 copias y es como la carta estrella del mazo. ¿Queremos un mazo de tierras? Pues vamos con todo, por 5 es un pinazo 4-6 con alcance, puede bloquear voladoras. Más 2 más 2 a todas tus criaturas si tienes 10 o más tierras, la idea es que este mazo puede acumular 10 tierras fácilmente. Y cuando ella entra o cualquier otra criatura que tenga más resistencia que fuerza entre en juego, mira la primera carta del top, si es tierra la pone en juego girada y si no te la pone en la mano, es pura ventaja de cartas. La verdad es que la tortuga no está nada mal y me alegro de poder jugarla como si fuese un mazo realmente competitivo. Luego además el mazo lleva bastantes criaturas que tienen más resistencia que fuerza, así que va a funcionar bastante bien. Luego la otra carta así un poco novedosa que podríamos decir que lleva el mazo es el cosechador de miseria, que es una carta que ha visto de momento poco juego, pero para mi gusto es de las mejores cartas del botín, del gran botín, ¿no? De forajidos de cruce de tronos, esa mini colección dentro de la colección. Es una carta que creo que es bastante interesante, por 5 es un 5-4 amenaza, pero lo importante es que la puedes jugar descartándola de la mano para dar menos 2-2 a una criatura, lo cual está genial. La velocidad instantánea o por 2 de mana matar criaturas pequeñas está bien y luego además cuando entra en juego hace menos 2-2 a todas las otras criaturas en juego. O sea, es muy buena carta contra criaturas pequeñas, no es un buen removal masivo contra ellas o un removal individual dependiendo de la situación de la partida. Llevamos también una copia de Chimil, el sol interior, que es un artefacto que hace que tus hechizos no puedan ser contrarrestados, interesante contra mazos de control. Pero lo importante es que al final del turno descubres 5, o sea, revelas cartas del top del mazo hasta que reveles un hechizo que no sea tierra y lo juegas gratis, de coste 5 o menos. Así que son las 3 cartas un poco que se salen de lo normal porque lo demás del mazo es más o menos una Golgari midrange típica, ¿no? Pues sus anticriaturas, 3 destrizar y 3 golpe a la garganta para frenar esos mazos ultra agresivos. Además tenemos también una copia de Trofeo de la Asesina, una carta buenísima que está en estándard y no se juega nada. No se juega nada porque le das una tierra al rival, ¿vale? Enderezada además. Y eso no es bueno, pero bueno, es un buen removal igualmente y por eso lo llevamos. También tenemos una copia de Coacción como Quita Cartas para quitarnos problemas. También llevamos una copia de Hacer Pedazos, ya sabéis, una carta bastante buena, instantánea. Por dos, Exilia, Encantamiento o Artefacto, o sea, es tan buena o mejor, es mejor, estrictamente mejor que un Naturalizar. Y además pagando el estímulo, o sea, por 4 de maná, es cualquier permanente que no sea tierra lo que Exilia. Eso es bastante útil, carta versátil donde las haya, ¿no? Bien, hemos dicho que es un mazo de rampeo orientado a tierras y a generar mucho maná. Es por ello que jugamos 4 copias del portavoz elemental de Janowar, que bueno, también además de dar maná a largo plazo convierte tus tierras en 3-3 Prisa. No está mal, es una cosa que podemos aprovechar. Y luego tenemos también el vislumbral, el núcleo. Este Ramp and Growth, precisamente la carta que da nombre a esta estrategia, el Ramp, viene de la carta Ramp and Growth, que era igual que esto, pero buscaba cualquier tierra básica de cualquier tipo, ¿no? Esta solamente busca bosque básico, pero bueno, es suficientemente bueno para que lo podamos aprovechar en este mazo. Por eso llevamos 5 bosques básicos en este mazo para poder buscarlos con vislumbrar el núcleo. La parte de cuevas es irrelevante, ¿no? Para nuestros objetivos. Bien, criaturas, las buenas, o sea, las buenas, buenas. O sea, 2 Seoldred, no hay que decir lo bueno que es el Seoldred, ya lo sabéis, una de las mejores cartas de estándar desde que salió. Tenemos también 3 copias del Predicador del Cisma, una carta muy buena. En los bloqueos siempre mata a la otra criatura. Al atacar te puede dar un token o una carta en función, o las dos cosas incluso, en función de cómo estáis debidas con respecto al rival. Otra carta que hemos jugado infinidad de veces, muy buena. Y una carta que últimamente estoy jugando mucho por razones que no vienen al caso. Estoy jugándola mucho, a pesar de que no es una carta que haya jugado mucho aquí en el canal estos últimos días. La estoy jugando mucho, como digo, a la Centinela de Hacia Sin Nombre. Y funciona súper bien al ser un 3-4, especialmente bien con la Tortuga, ¿no? ¿Dónde está la Tortuga? Aquí está. Que es disparar a su habilidad, porque es una criatura con más resistencia que fuerza. Al igual que el Seoldred, al igual que el Predicador, ¿vale? Bueno, 3-4, vigilancia por solo 3 de maná, está genial. Pero es que al entrar en juego y al atacar, pone ficha de mapa. O sea, es ventaja de cartas adicionales. Un 2x1 automático que se puede convertir en un mucho por 1 si la partida se alarga un poquito. Para terminar, un par de copias de Liliana del Velo, que la podríamos poner aquí a la izquierda, como carta disruptiva, tanto anticriaturas como quita cartas. Un poco en función de cómo vaya la partida. Las tierras son muy interesantes, ¿vale? Porque al ser un mazo que está orientado a tierras, ¿vale? Que vas a acumular 10 tierras, o sea, el objetivo. Tienes tus 4 cabañas sin sosigo, que se convierten en buenas criaturas. Tienes también un pasaje de leyenda para vaciar un poquito el mazo y esas cosas. Y un par de copias de Puerto Fontanal para obtener tokens o fichas de tesoro, fichas 1-1, sacrificar para robar cartas, etcétera, etcétera. Una carta también bastante importante, de las mejores cartas de la colección, de las más jugadas, seguramente, ¿no? Y este mazo yo creo que nos va a dar también bastantes buenas alegrías. Si hay tortugas, donde hay tortugas, hay alegría. Mano inicial decente, 2 tierras son pocas, pero os recuerdo que tenemos 26 tierras en este mazo, un 45% de probabilidad de robar otra tierra más, así que por eso me la voy a quedar. Además, de segundo turno vamos a hacer vislumbrar el núcleo. Y tercer turno, en el peor de los casos, podemos hacer predicador del cisma, aunque no robemos dicha tierra, ¿no? Además, otra cosa buena, tenemos 2 anticriaturas para comenzar. O sea, si el rival sale rápido, agresivo, lo que sea, podemos, y parece que es el caso, podemos frenarlo un poquitito, ¿no? Y el predicador del cisma también bloquea bien, ¿no? Entonces ahora, la duda es, ¿le matamos ya esta cosa o no se la matamos? Yo diría que deberíamos hacer quizás el vislumbrar el núcleo. Voy a hacer el vislumbrar el núcleo este turno y ya tomaré la decisión más adelante. La razón es bastante obvia. En el quinto turno podemos hacer el cosechador de miseria y llevarnos por delante todas sus criaturas. Es decir, me puedo arriesgar perder unas poquitas vidas extras ahora por el azote spinner y discente, por el daño que nos hacen las tierras y eso, asumir eso, y más adelante sacar mucha más ventaja con el cosechador. Como podéis ver, ya he jugado una criatura que es 2-2, seguramente la siguiente que juegue también aguante 2, efectivamente, que es el HEP, y que tiene, por cierto, rebatir, pagar 2 vidas. Bueno, vamos a jugar tierra girada, ¿no? El dilema es este. Podemos jugar tierra girada y predicador del cisma este turno, y el siguiente turno el cosechador y matar todo. Yo creo que es lo que voy a hacer, ¿vale? Es posible que el rival se gire y me mate el predicador. Puede que nos mate el predicador, ¿vale? Puede ocurrir que nos mate el predicador. Si nos lo mata, bueno, pues ha gastado su turno y no ha metido más presión con otras cosas o lo que sea, ¿no? Si no lo mata, pues tenemos un excelente bloqueador, que también además va a atacar y va a poner un token 1-1 vínculo vital en mesa a nuestro favor. Nos lo mata, por tanto, pierde el turno, podríamos decir. Nos entra daño, bajamos a 10 puntos de vida, pero ahora viene el señor cosechador de miseria, que dice, hola, buenas tardes, pasaba yo por aquí y me llevo por delante todas tus criaturas y te humillo, ¿no? Que es para lo que se lleva esta criatura, para humillar mazos agresivos. Contra control no es especialmente buena. Por 5-1-5-4 amenaza no es bueno contra control, pero claro, contra agro, pues sí, como acabamos de poder ver, ¿no? Esto hay que matarlo, yo creo, para no permitir su ventaja de cartas. Y lástima que, bueno, no nos llega para hacerse Oldred más golpe a la granta. Creo que hay que matar el flint, es demasiado bueno. Reloceo ha ganado 100 bits, vamos a dejar un apoyo por aquí. Muchísimas gracias, Reloceo, dos días seguidos ahí apoyando al canal con donaciones. Se agradece un montonazo. Y vamos a matar ese flint, como os decía, no se puede dejar vivo. Le daría una ventaja de cartas que no nos podemos permitir. Así que el Sheolred lo jugaremos el siguiente turno para empezar a ganar vidas, ¿no? Y nos quedamos bloqueando. Nos quedamos bloqueando porque nuestro plan es jugar Sheolred, ganar la partida, ¿no? Antes que la tortuga. La tortuga es muy buena, pero la jugaremos después, vaya. Va a hacer crecer además el garra a sueldo, pero se ha quedado sin mano, ¿vale? Bajamos a 7 puntos, no, a 6 puntos de vida. Pero ahora Sheolred, salvo que el rival haga el top deck del siglo, Sheolred... Oye, por cierto, no teníamos mana negro y estamos perdiendo un montón de vidas por culpa de las Painlands, ¿no? De estos yermos de Janowar, que no he comentado nada sobre el tema, pero sí es la vida. Vale, bloqueamos. Pase lo que pase, hay que bloquear, que nos quedan solo 5 vidas. No podemos permitirnos que entre más daño, ¿vale? El robo es regulinchi. Es bueno este robo porque va a poder... Va a poder descartar las tierras que se robe para robar otra carta, lo cual no está nada mal. Ojo, qué buena esta. Es tan buena que hasta no voy a permitir atacar. Me quedo ya mucho más tranquilo. Y no sé si matarle el Gecko directamente o le agarrar a sueldo. Voy a dejar que ataque por si a lo mejor él cree... Oh, gano la partida, ¿vale? A lo mejor cree que gano. Voy a atacar, destrizar. Uf, este es peligroso. En respuesta le voy a matar el garra a sueldo, ¿vale? Porque hace que... Hace que siempre que vaya a hacer daño, haga un daño extra, ¿no? No nos moríamos, no nos moríamos, pero fuera. Pero matamos ya en respuesta y listo. Y así... Teníamos bloqueador. Teníamos la tortuga para bloquear, pero él tenía dos atacantes. Más los daños que nos iba a hacer... El daño que nos iba a hacer lagarto 1 o 2 no nos mataba, ¿no? Quedamos a 1. Creo que nos quedábamos a un punto de vida. Pero bueno, ya está hecho. Es lo que había que hacer. Sale el oponente, sale nuestro rival y tenemos remo al barato, aceleración, tortuguita y chimil. Una mano que no está mal del todo. Por cierto, el chimil es un cartonazo. Se ha jugado muy poco, se ha jugado muy poco porque tiene un coste alto, pero es innegable su calidad, ¿vale? Tierra de turno. Nos hacemos los tontos, ¿vale? No voy a matar a este héroe de Lama del Corazón hasta que él tire algo. Cuando tire algo se lo mato en respuesta. Y si me tiene que hacer un punto de daño, me lo como. Me lo como, el punto de daño. Lo que quiero es hacerle 2 por 1, ¿vale? Que él gaste algo y entonces le matamos el héroe de la Lama del Corazón. Ahora tenemos otro problema, que es el creído de los Tirograci. Que lo acaba de... Lo acaba de tramar. Y aquí vienen mis dudas. Creo que voy a optar por jugar tierra girada y volver a darle turno a ver si la lía. Porque si no, no vamos a poder ganar la partida. O sea, necesitamos que el rival o cometa un error o lo pillemos sin algo en respuesta, ¿no? Si me ataca de 1, me lo voy a comer. Ataca solo de 1, me lo voy a comer otra vez, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos que hacer. De 1, perfecto. Y guardamos el de estrizar para más adelante. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Ha tramado otro creído de los Tirograci. Por cierto, os aviso, nos estamos muriendo. O sea, estamos muy... Pero que muy mal. Si lo intenta matar esto en respuesta, nos la lía, ¿vale? Entonces vamos a jugar bosque. Vamos a jugar el portavoz elemental de Janowar. Y vuelvo a dar turno. De todas maneras, tiene muy mala pinta esta partida, ¿vale? Si las dos cartas que tienen manos son dopadores, el de estrizar no va a valer y nos va a ganar. Vamos a intentar bloquear al ratón. Y en función de lo que él haga, vemos si podemos llegar a gastar ese de estrizar. La cuestión es que si el portavoz sobrevive y metemos la tortuga, la tortuga es un 4-6 alcance. Es bastante buena. Podríamos también haber intentado tirar el de estrizar antes, o sea, en respuesta a que jugase los pollos, los creyos de los Tirogracil, para forzarla a que gastase sus hechizos antes de meter los creyos de los Tirogracil en mesa, ¿no? Vale, tiene dos cartas en mano y dos manas disponibles. Si tiene doble truco, nos va a ganar la partida. Si tiene solo un truco, podríamos llegar a hacer algo. Además de todo el daño que vamos a recibir aquí, que es enorme, ¿no? Yo no hago nada, ¿eh? Me vuelvo a comer el daño. Estoy... Estamos asumiendo una cantidad de daño que no me gusta nada, pero porque tenemos que actuar en respuesta al oponente, ¿no? Y ahora le voy a hacer gastar algo. Le voy a hacer gastar algo a este turno. Le vamos a intentar destrizar un creyos de los Tirogracil y él lo va a salvar con una de las dos cartas que tiene en mano. Es lo que hay. Pero luego tenemos doble tortuguita para bloquear esos pollos. Vale. Se gasta uno de los trucos que no era un truco, era un protector. Era un protector, pero ¿veis? No nos ha hecho un montón de daño. Eso está bastante bien. Oh, y ahora robamos la coacción. Esta coacción nos habría salvado la partida robada antes. Nah. Tortuguita, tortuguita. Soma la cabecita. 4-6 alcance. Una Liliana. Bueno, coacción Liliana para el siguiente turno. Yo voy a bloquear sí o sí a sus criaturas. Si se me muere la tortuga, se me muere. Pero al menos no morimos nosotros, ¿no? Si robamos osadías sobre este creído del hostilogracial haciendo crecer todo y arrollear, por cierto, 6-3 más una carta que le queda en mano. Es posible que hayamos perdido, ¿vale? Pero bueno, eso lo sabíamos desde el principio. No pasa nada. Es lo que hay. La vida es así. Si tiene otro dopador, si tiene una furia monstruosa o algo así, estamos fuera. Incluso aunque haga bloqueemos ahí, o sea, estaríamos muertos. Tenemos que bloquear al grande si ataca. Pongo que atacara, ¿no? Si ha gastado la osadía. No lo tiene. Parece que no lo tiene muy claro porque está dudando mucho, ¿verdad? Está como gastando... Ah, sí. Gracias. Gracias. El ataque más sencillo posible. Roba carta, sí, para ti. Pero me acabo de ahorrar un millón de puntos de daño. Él tendría, yo creo, que haber atacado con todo. Tendría que haber atacado con todo. Vale, ¿y ahora qué? Podríamos hacer coacción en mano. Tiene algo, ¿vale? Más predicador del cisma o simplemente otra tortuguita. Es que creo que hay que hacer la segunda tortuga. Oye, por cierto, la tortuga... Bueno, no digo nada. Que ya no me acuerdo de lo que pasó el turno anterior. Liliana del velo... No, me gusta la tortuga. Vamos con la segunda tortuguita. La tortuguita anterior falló. Es que ahora que estaba pensando como que me falta un maná. Mostró cinco cartas. Son... Ah, no. Mostrabas la carta del top del mazo y no salió tierra. Salió carta que fuera que robamos. Vale, robamos la Liliana, creo, además, con la tortuga anterior. Es lo que estaba dudando. Digo, ¿qué pasó con la tortuga anterior? No nos dio tierra. No sé, no me acordaba, ¿no? Y por eso me han empezado a saltar las dudas ahora, ¿vale? Bueno, tenemos que volver a bloquear al creído del hostirogracil. Dos cartas en mano. Nos podría matar prácticamente este turno, ¿vale? Vale, ratoncito. Si no ataca, hemos ganado. Si no ataca prácticamente hemos ganado esta partida. Y no ataca, ¿vale? Robamos tierra enderezada. Vamos a ver qué es lo que tienes ahí en esa mano. Lo primero, la coacción. Una montaña. Bueno, ahora ya sabemos lo que tiene. La Liliana no es exageradamente buena en estos momentos. Por eso no sé si jugarla. Pero mira, doble predicador del cisma. ¡Qué bestia! Fijaos qué bestia es la tortuga combinada con predicador del cisma o cartas de ese estilo. Y ahí, esta vez sí hemos puesto tierra. Por fin. Vale, no atacamos. La tortuga está para bloquear al creído del hostirogracil. Los predicadores para poner tokens 1-1 vínculo vital para más adelante. Juega la montaña. Carta desconocida en mano. Yo creo que ha tenido esa montaña todo el rato el pobre. Uy, partida épica, ¿eh? Partida guapa, guapa. Ya una vez que se alargan tanto, a ver cuántos instantáneos tiene. Tiene 1, 2 instantáneos en el cementerio. Esto costaba 6 menos 1 por cada instantáneo y conjuro en el cementerio. Así que cuesta 4 darle la vuelta y robar 3 cartas, por tanto. Así que son malas noticias para nosotros, realmente. Bueno, yo creo que lo más inteligente es jugar las cartas pequeñas, ¿eh? Vamos a atacar con el doble predicador del cisma. Simplemente nos guardamos el golpe de la garganta. No me oye muy clara todavía la situación. Vamos a jugar otro portavoz del cisma. ¡Ey! La centinela también nos viene bastante bien. La vamos a jugar. Estaba pensando si jugarla a Liliana o no jugarla. Vale. Picha de mapa que podríamos activar en este momento. ¿Sobre un bicho con vínculo vital? Sí. Y nos guardamos el golpe de la garganta. Él va a robar 3 cartas con esto. Otra Liliana. Pues no la quiero. No la quiero porque tenemos ya una. Vale. Pero tenemos un contador ahí. Más uno, más uno. ¿Vale? 14-14 vidas, ¿eh? Empatados de vidas. Hemos remontado ya esto. Ya está remontado. Tenemos además mana para hacer el gol para la garganta. Sí, se nos desmadra un poco el creído de los Tirogracil. Tiene una carta en mano. La tiene que jugar para activar la habilidad de... Vale. Un choque a nuestra cara. De acuerdo. Nos lo tenemos que comer. Y ahora le dará la vuelta a esto. Vale. Le da la vuelta. Efectivamente. Por tanto, roba 3 cartas gratis. La carta peligrosa es esta, ¿eh? Es el héroe de la llama de corazón. Esta es la carta que nos puede ganar de un golpe prácticamente. Y por algún motivo no ataca con el pollito. Le podríamos matar ya esto. Yo creo que lo más peligroso es eso, ¿eh? Y aún así le voy a matar el pollo. Por miedo. Buena partida, buena partida. Lo teníamos ya bastante contra las cuerdas. Había que empezar a matar sus criaturas. Hemos empezado matando el pollo. Lo siguiente iba a ser jugar la Liliana del Velo para hacerle sacrificar algo. Y creo que nos llegaba el mana 3 y 3, 6, 7 y 2, 9 para hacer Liliana del Velo más Chimil. Esta doble jugada también sería bastante contundente. Además, podríamos atacar con la centinela, el doble predicador, el token 2, 2, vínculo Vidal incluso también atacaría, etcétera, etcétera. Muy buenas partidas, muy buenas partidas. Bueno, salimos nosotros y la mano es muy buena. Ojalá juguemos contra un mazo agresivo porque tenemos un removal, removal, removal y buena criatura. Así que mano casi, casi perfecta. Salimos con el pantano para matar su primera criatura, si es que la hay. Y un pantano y un durmiente. Uy, el durmiente evolucionado. Hacía mucho tiempo que no veía el durmiente evolucionado. Lo voy a matar porque mi plan es matarle todo lo que juegue para que luego la Liliana esté libre de problemas. Damos turno. Por cierto, el cosechador de la miseria lo puedes descartar a velocidad instantánea. Hace menos 2, menos 2. También nos habría servido para matar el durmiente evolucionado. Me gusta mucho esta carta, me gusta mucho, mucho. Muy buena, me gusta mucho. Y ahora se juega menos. O sea, que decir, ahora tiene menos sentido porque se juega menos con Vogue. Pero la carta es perfectísima. Vamos con la Liliana. No estamos en la mejor de las situaciones, evidentemente, para andar descartándonos cartas. Porque tenemos menos cartas en mano que el oponente. Hemos salido nosotros y eso se nota. Pero también es cierto que tenemos ya en mesa un permanente bastante poderoso como es Liliana. Y el rival tiene que hacer algo con ella. Bronco cáustico. No robamos tierra. Por tanto, la Tortuga es candidata a ser descartada. Pero mira, no. Lo que vamos a hacer es que sacrifique el Bronco. Ya empezamos. Esta Liliana ya es 2x1. Ya 3x1. Todo el rato molestias, problemas. Ya le va a volver lo cual oponente, ¿no? Y la Centinela va a recuperar un poquito la ventaja de cartas perdida con la Liliana, ¿no? Al haber hecho descartar antes, estando nosotros en pre-situación. Por cierto, se ha quedado Tascaban dos tierras. Entre las dos tierras, la Liliana, la Centinela y eso yo creo que el rival lo tiene muy complicado. Bueno, este murciélago le viene muy bien. Nos debería quitar el golpe a la garganta. Pero dada la situación actual en mesa, estaba pensando si merecía la pena hacer otra vez el menos 2. Hacer otra vez el menos 2 con Liliana y hacerle sacrificar ese murciélago. Es que estamos nosotros peor que él. Estamos peor que él. Yo creo que merece la pena. Vamos a hacerle sacrificar el murciélago. Recuperamos el golpe a la garganta. Y seguimos atacando con la Centinela de Hacia sin nombre. Si robamos tierra enderezada, podemos jugar Tortuga. Y estaríamos muy por delante. A ver, el rival se ha quedado atascado en dos tierras. Nosotros nos hemos quedado atascados en tres tierras. Pero es que claro, con tres tierras ya hemos jugado cartas muy buenas. Vamos muy por delante en la partida. Aunque esto puede cambiar. No hay que confiarse. Su mazo es una Monoblack. Agro. El Durmiente Evolucionario es una carta que está un poquito fuera del metajuego ahora mismo. No hemos robado tierra enderezada. Voy a atacar con la Centinela de la Cidad sin nombre. A ver qué hace él. Y jugaremos otro portavoz. Oh, tiene un Remobile. Parece que nos la va a matar. Así que bueno, me alegro de no haber pensado. Va, gasto la ficha de mapa lo primero. Me alegro de no haberlo hecho. Pues no voy a atacar. Prefiero dejarme dos manas disponibles que hacer un punto de daño. Un punto de daño que no va a cambiar mucho la cosa. De hecho, él sabe lo que tenemos en manos. Sabe que tenemos la Tortuga y el golpe a la garganta. O sea, si no pasa nada, podemos jugar a Tortuga el siguiente turno. Y la ventaja que nos puede dar la Tortuga ya sí que va a ser bastante. Y si no, ahora con los portavoces nos ponemos a pegar de tres en tres. Vale, la cuestión es. ¿Dejamos vivo el Bronco Cáustico o se lo matamos? Imaginad que luego juega un Sealdred. Este golpe a la garganta quizás no debería gastarlo ahora. Si me hace el siguiente turno tierra Sealdred, me arrepentiría bastante. Pero bueno, lo vamos a hacer. Pagando unos subedores. Lo vamos a hacer porque esto también es ventaja de cartas. Si nos mata la Tortuga, puede atacar libremente. No me apetece. Vale, vamos a ver qué es lo que nos da la Tortuga. Ventaja de cartas. Como mínimo una carta nos va a dar seguro. Y luego el Chimil, que es ventaja de cartas ya a largo plazo. Mira, pues tierra. Así que genial. Ya tenemos seis de maná en principio para hacer Chimil al siguiente turno si todo va bien. Y el Durmiente evolucionado, cuando es 3-3 tiene Toque Mortal, lo gana en la siguiente evolución. Últimamente se juega muy poco y ya ni me acordaba exactamente cómo eran sus habilidades. No me mates la Tortuga, por favor. No me la mates. Bueno, si nos mata la Tortuga, hacemos Chimil. Igualmente el siguiente turno tenemos un permanente muy potente en mesa. Vale, Fix. ¿De acuerdo? Podemos bloquear. Vale, Tierra Girada. Chimil. No vamos a atacar con la Tortuga, lógicamente, que quedase bloqueando estas cosas que tiene por aquí. El problema, el bicho que tiene Toque Mortal le va a permitir robar una carta extra porque yo la Tortuga la quiero conservar viva. Y eso... No, no voy a atacar. No voy a atacar porque necesitamos tener bloqueadores, ¿no? Para frenar a estas criaturas de aquí. A ver qué sale del top. Uy, un Trofeo de la Asesina. No está mal. El Trofeito de la Asesina le va a matar al Higgs. Que aunque sea legendario, aunque le demos una tierra aquí al rival... Ya tiene cuatro. Ya puede jugar cualquier carta del mazo. Bueno, cualquiera no. No podía jugar todavía el Aclazot. Un Aclazot sí puede ser un problema. Vale, tres, tres, Toque Mortal. No pasa nada. Que ataque lo que quiera con esto. Última carta de la mano. Tenía otro Higgs. Si es que me lo he olido, ¿eh? He dicho, ya verás, es legendario. Me voy a arrepentir de matarle al Higgs. ¿Podemos bloquear? ¿Podemos bloquear? Tenemos una carta extra todos los turnos garantizada con el Chimil. Vale, paga para robar una carta y perder una vida. Igualmente, porque tiene la habilidad. Pero mira, al menos no roba dos cartas extras, ¿no? Vale, otra tierra girada. La ficha de mapa es mejor guardarla para robar más adelante. No, no voy a tener... No sé, no sé. No, la ficha de mapa la vamos a guardar para más adelante. Y... Jugamos tierra girada y vamos a... Hay que bloquear aquí. No podemos bloquear aquí. Él va a robar carta. Bueno, depende de lo que salga con el Chimil, va. Vamos a convertir tierras en 3-3. Si es que todavía nos queda el Chimil. Puede salir algo con el Chimil. Pegamos de 6. Es un buen ataque. Es un buen ataque. Pegamos de 6. Y nos queda mana suficiente para sacrificar la ficha de mapa y robar carta directamente con ella. Lo dejamos con 9 puntos de vida. Sí, él ataca, roba una carta, pierde una vida. A ver qué sale de todas maneras con el descubrir 5. Es que descubrir 5... Descubrir 5 es mucho descubrir, claro. Toma, tortuguita. Otra más. A ver qué sale. Nos da un predicador del Cisma, que además el siguiente turno nos da carta automáticamente, ¿no? Vale. Nada, nuestra partida ha estado bastante facililla, ¿no? Bastante favorable. Nos ha ido todo sonriendo en cada turno, en cada jugada prácticamente. Y aunque nos hemos quedado atascados en 3 tierras, el rival se ha quedado atascado también en 2 tierras. Y hemos estado ahí un poco cojeando. Pero claro, a mí 3 tierras me permiten jugar Liliana, me permiten jugar Lago Centinela de la Ciudad Sin Hombre, un montón de cosas, ¿no? Nos rompe el puerto fontanal. Vamos a aprovechar para sacrificar esta ficha y robar carta. No nos rompe la cabaña sin sosego, así que podremos seguir atacando con ella. ¿Vale? Hemos robado un pantano, por cierto. Ponemos otro pantano en mesa. No pongo los bosques, ¿vale? No busco un bosque porque tenemos cartas que buscan bosques. A ver si me voy a quedar sin bosques en el mazo y no puedo buscar nada más adelante, ¿no? Ojo. Esta partida no se ha acabado todavía porque a Klazot le puede dar un poquito de tiempo al oponente, ¿no? Supongo... Supongo que si ataco con la tortuga, me va a hacer doble block para matarme la tortuga. Antes de atacar con la tortuga, voy a hacerse Oldred, que robamos carta con la flor coraza. Ahí está. ¡Uy, cosechador de miseria! ¡Uy, nos llega para jugarlo! Le daría menos dos menos dos a todas las criaturas. Entonces, ahí sería lo mismo. O sea, porque la tortuga también no tendría menos dos menos dos y no mataríamos nada de todo eso. Creo que es mejor el predicador del cisma robar otra carta. Tierra o carta, lo que sea. ¡Uy! Un hacer pedazos, qué bueno. Y encima exilia. Pero cuesta cuatro. Cuesta cuatro la parte de exiliar. Cualquier permanente, ¿no? Artefacto encantamiento. No es encantamiento esto, ¿no? Estaba mirando ahí el color. Y, como os digo... Lo voy a hacer. Ya sé que no es la mejor jugada del mundo, pero ataco. Lo dejamos con cinco puntos de vida, ¿vale? No me puedo hacer... Ya, es que tampoco iba a usar el cosechador para otra cosa. ¿Para qué iba a usar el cosechador a estas alturas de partida? Le doy menos dos menos a esto para que no me pueda hacer el doble loco a la tortuga, porque era muy golosón ese doble loco a la tortuga. Y, nada, partida ahí que nos llevamos al bolsillo otra vez. ¡Suscríbete al canal!